Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hardroom basado en Pokémon FireRed Y bueno pues que Hardroom tenemos hoy, pues hoy tenemos Pokémon Ultra Blaves Y si un juego que es una auténtica pasada ya que incluye nuevo mapa, nueva región, nuevos Pokémon, formas a lola, mega evoluciones Y una historia espectacular, así que vamos a empezar ya de ya Vale, esto como siempre lo pasamos rápidamente, que son controles y demás Y bueno pues lo habitual que suele aparecer en un juego de Pokémon Así que ahí está, aquí nos dice bienvenidos a la nueva región Y bueno pues nos va explicando el tema de los que nos vamos a ir encontrando en Oluaka región Aquí tenemos un Rotom o un Rotom Death mejor dicho Así que vamos a ver que tal vale ese escondo otra vez Quiero decir que esta es una Beta 1.1 que mucha gente lo pregunta Yo creo que lo pregunta que es porque básicamente no se ve ni el vídeo No se ve el vídeo y va a la descarga y ya está Pues eso, es una Beta 1.1 Así que si estáis viendo este vídeo no preguntadlo porque ya lo he dicho Vale pues ahí está, perfectísimo la skin cambiada Así nos llamamos Galle Vale, el rival se va a llamar como se llame, da igual Vale pues una aventura está a punto de empezar Mira como mola, con su gorrita, el tío Ahí lo tenemos Y funcionando chavales Vale pues vamos a salir a ver Que nueva región, imaginais que es la región de Canto No, wow que pasada Nocturnetown, es una auténtica pasada Vale, pues aquí vienen a buscarnos No sé, el típico, bueno va solo esto Vamos a ver a donde nos dirige Vale, lo gráfico es una pasada la verdad Vale pues llegamos al laboratorio del profesor Y tenemos aquí a Rowlet, Polio y Litten Vale, y aquí está nuestro rival Y tenemos las rotondes Como podemos comprobar Pues ahí las tenemos Para ver que tal funcionan, claramente Vale, pues aquí nos dice que tenemos que elegir entre 3 Pokémon Así que, ¿cuál elegimos? Pues vamos a pensarnos Vale, vamos a coger a Rowlet Sí, quiero coger a Rowlet, no quiero ponerle emote Ahí está y el otro coge al ítem Siempre como para sacarnos la ventaja Y es que es malo, es malo ese green Siempre lo hace a posta para sacarnos la ventaja Vale, pues vamos a ver Si tiene ascuadra no ha ganado Y si no tiene, vale Si a lo mejor, vale, pero no ha ganado igualmente Ya que el ítem es mucho más potente, obviamente Vale, pues ya está Hemos perdido Como siempre suele pasar en Pokémon Rojo Fuego Que el primer combate, pues Es normal que lo perdamos Vale, siempre me equivoco con esto A ver cómo se quita la ayuda Vale, ya está quitada Y bueno, vamos a investigar un poquito Por aquí, por esta zona A ver qué nos dice este Vale, por aquí puedes encontrar Moose Light gratis Pero solo podrás Usarlo corriendo Porque no A ver, vamos a decirle que sí Vale Nos ha dado eso Que no sé lo que es Para encontrar a los Moose Light Claramente que es un Pokémon Y esta es la ruta número 1 Vale, vamos a investigar más a fondo el pueblo Ya que no lo estamos investigando muy a fondo Así que en primer lugar vamos a hacer eso Vamos a investigarlo a fondo Vale, por aquí hay unas flores Pero no podemos pisarlas Vaya, por Dios Las flores son más grandes que nosotros Y aquí está nuestra casa Que a lo mejor nuestra madre nos dice algo Aparte de que si quieres que descansar A ver qué nos dice Vale, no Solo nos dice que si queremos descansar Así que nada De momento por ahí no se puede hacer nada Ahora vamos a continuar Por esta zona A ver qué se ve Y por ahí no Seguro que no se puede pasar Y esta pues Otra casa Probablemente la de nuestro compañero Aquí hay un pequeño bug Ahí está Ah, no O sí No lo sé Pero ahí Eso es muy raro la verdad Vale, pues aquí no hay nada interesante Así que vamos a continuar Hacia la ruta número 1 Y a ver que nos encontramos en esa ruta Porque Hombre, los gráficos son una pasada Aquí le falta el efecto movimiento del agua Pero bueno Tampoco Vamos a pedir tanto Hay que ir con cuidado Vamos a ver qué Pokémon nos encontramos aquí Vale, un Granbury Tipo bicho Vamos a ver Siguiente Un Pikipep Vale, son todos Casi todos de Alola Vamos a ver Vamos a comprobar otro Granbury Y vamos a por el tercero Que va a ser O lo mismo Un Pikipep Bueno, Junjungos Vale Pues lo normal Lo normal que nos solemos encontrar Por este tipo de juegos Y sobre todo Los basan en formas Alola Y Pokémon de la región de Alola Y bueno Pues por ahí obviamente No podemos subir Ya que eso es solo una bajada Vale Pues ahí está El camino Así que vamos a continuar A ver si llegamos al siguiente pueblo Que en teoría Pues por este camino Debemos llegar al siguiente pueblo Y si no Pues Continuamos Nada más Y ya está Vale Pues vamos a ver Si Pues por aquí seguramente Que llegamos a la siguiente ciudad O el siguiente pueblo Vale En este caso es una ciudad Una ciudad O No sé si Yo no sé qué decir Si es una ciudad O es un Es un bosque Puede ser un error O no O que sea así Esta ciudad Pero bueno Vamos a ver Si podemos continuar O imagináis que se ha quedado aquí la beta Sería muy Muy troll Y nos quedaríamos con una cara Un poco tontos Pero bueno Yo creo que no Vale Por aquí está la salida Hay que tener eso en cuenta Es como un bosque Que hay que pasar ese bosque Para llegar a esta ciudad Y aquí tenemos Lo típico Que no podemos pasar No No podemos pasar Bueno pues es el evento Del profesor Ese que necesita Bueno Del abuelete ese Mejor dicho Que necesita un café Pues ese es el evento Para poder pasar Así que no sé Si tenemos que llevar Por ejemplo Algún correo al profesor O algo de ese estilo Vamos a comprobarlo Pero no creo que haya que hacer Ese evento Por así decirlo Así que vamos a verlo Porque puede que sea Este es el camino hacia la liga Pokémon Y no se hayan complicado Mucho la vida Y como veis Está cortado Así que no estoy yo seguro Si puede ser o no Puede ser Pero bueno Vamos a ver que objeto Hay aquí Vale una poción Como es normal Al principio De estos juegos O estos harros Mejor dicho Y bueno Pues por aquí No se ve ninguna tienda Pokémon Solo hay casas Y más casas Así que vamos a entrar Y aquí hay un Pokémon Que no sé cuál es exactamente Vale un Sparrow Perfecto Y aquí está Una niñita Con su padre Vale Dice que su padre Adora los Pokémon Vale Dice Bueno este Parece ser Como si fuera El valorador de motes O Nos explica Como que hay que ponerle Motes a los Pokémon Vale pues Nosotros lo vamos a ir dejando Por aquí Ya os dejo a vosotros mismos Que sigáis investigando Este harrum Que tiene una pinta Buenísima Y a ver hasta donde Podéis continuar Así como siempre Podéis ponerle un pedazo de like Si es un nuevo Podéis darle al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós